¿Qué hace un policía en el medio del océano esperando la ola criminal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Stars del día de la fecha. Un Stars que va a estar plagado del orgullo porque este es el mes de la comunidad LGBT. Y tenemos un montón de data al respecto, como que por ejemplo Netflix y GLAD, la organización Sin Fines de Lucro que apoya a las movidas, a los movimientos de la comunidad LGBT, crearon conjuntamente una playlist en la que vas a poder disfrutar de contenido que apoye y visibilice a las problemáticas y a la comunidad gay en todo su espectro. Así que si estás cansada, cansade o cansado de la porquería heterocisnormada que te venden en todos lados, puedes ponerle un poco de color a tu vida mirando Netflix a partir de ahora. Y un poquito más acá vamos a tener que hablar nuevamente de fake news, pero por suerte en este caso de alguien que les puso un freno y estamos hablando de nada más y nada menos que la casu que salió en sus redes a aclarar que ella no tenía coronavirus después de que un par de medios de morondanga hayan salido a decir que la cantante, la trapera argentina, estaba enferma, que tenía positivo de COVID. Lamentablemente esto fue trending topic y no por la desmentida, sino por el hashtag Fuerza Kazoo que implementaron sus fans después de haberse creído que realmente la cantante estaba contagiada. Hay revoluciones en las redes sociales porque hay quienes creen que el 24 de junio debería ser decretado feriado nacional y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y esto se debe a que hay una conjunción de hechos como por ejemplo que es el cumpleaños de Messi, fue el día en el que nació Fangio, Sábato. También es el cumpleaños de Riquelme, Riquelme te mando un beso. Y también ocurrieron sucesos como la muerte por ejemplo de Gardel y la de El Potro Rodrigo. Así es, ya hace 20 años de que falleció Rodrigo, el último cantante popular, si se quiere, de la historia del cuarteto argentino. Y desde acá no se nos ocurre otra cosa más que ponernos a pensar en cuáles son nuestras canciones favoritas. En el ambiente artístico local nos sorprende Lucas Jauregui, más conocido como Jauremix, quien lanzó su tema un viernes diferente del álbum Escusas. Como lo dijo él mismo en sus redes sociales al momento de anunciar este nuevo tema, desde Formosa, desde el Guadalupe, para el mundo. Y seguimos con los lanzamientos, en este caso el de Easy A, que sacó un tema que se llama 1 de 2 volumen 1, un tema sononón, en el que habla de Enya y de El Barbijo. Si no lo viste todavía tenés que ir corriendo a verlo, ya estaba en tercer puesto en las tendencias de YouTube. Mi flor levantando una empresa, puse los dulces en la mesa. Definitivamente algo está pasando en esta pandemia con las fotos, y me parece que hay mucha gente que está haciendo uso y abuso de lo que desde un principio fue una medida promovida por el Ministerio de Salud con respecto al texting, al sexo virtual. Y es que ya nos cansamos de ver fotos de pitos de un montón de famosos, entre los que estaba el Duki, no sé, Diego... ¿Castro? ¿Castro era el apellido? ¿A Donald también? Yo no vi las notes de Donald Trump. Ay, notes de Trump. Este año fue lo del pito de Luciano Castro, ¿no? Se ve que esta pandemia nos está pegando mal a todas y todes, y es que hay algunas que están haciendo uso y abuso del texting, aparentemente, y llenando las redes sociales de nudes. No están mal si son compartidas con consentimiento, pero la mayor parte de la gente no espera que estas se hagan virales, como por ejemplo, hemos tenido que ver cosas como el pito de Duki o de Luciano Castro, y también había algunas de Donald Trump dando vueltas. Ahora, lo que generó escándalo este fin de semana fue el culo de Maradona, y esto me parece too much. Por favor, dejen de mandar nudes. Y bien, amigos, amigas y amigues, hemos llegado al final de este Starz. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden dejar ahí abajo también los lanzamientos. Si son artistas locales, nos pueden mandar un mensaje privado para compartirnos todo su material. Y nosotros nos vemos la próxima.